Muy buenas gente, estoy aquí en una partida que acabo de crear Como veis he cogido el campeón nuevo, Lucian, vale Estoy pensando que ponerme, es una de carry Eh, Poppy no, Poppy no, Lucian A ver, Lucian de Niga, de Niga porque es el primer negro que sale en League of Legends, vale Supongo que habrá tenido algo que ver Obama Y... Karma no cuenta, vale, Karma es un poco café con leche Y como digo es el primer Niga y bueno, vamos a probarle A ver Es AD Carry Además AD Carry pero sin... Sin ningún tipo de ser otro tipo de personaje, no os penséis No, es que puede ir, no, 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 es AD Carry Igual que es, por ejemplo, Ace o Graves o... No tiene otra función, vale Mi... coño, que se me olvidan por nuestros puntos Espero que pilléis la broma esta del KFC Bueno, venga Estoy jugando, como digo Aspectos, mirad que Niga, chungo Parece Blade Vamos a primero, primero esta Como digo, es la primera partida que juego con él, vale Acabo de entrar en el PBE, me ha costado entrar en el PBE unos 40 minutos Había una cola de la hostia para entrar Este server está siempre, siempre vetado Pero bueno, aquí estamos Y he creado una partida con bots Porque las partidas las tienen suprimidas, las partidas de creación Y he invitado... Hostia, mirad el GP todo del tío The Gun Templar Este es Lucian, The Gun Templar Se llama así O sea, le han puesto ese nombre The Gun Templar Dispara rayos de luz y movidas extrañas Y entonces, nada He creado una partida con bots Y como los de Riot tenían puesto lo de las partidas de práctica restringidas Pues he tenido que invitar al primer Giri que me ha encontrado por ahí Y le he dicho Do you want to be my friend? Pues venga A jugar Tú coge a Lucian y yo también Y ahí estamos Creo que me voy a ir al Mi Con él Madre mía, que lag hay siempre en los putos servidores PBE, tío Es increíble Siempre, siempre, siempre hay lag Mira que guapo Fuck you, nigga Fuck you Voy al Mi Que pinta de chungo, eh Que tiene el tío Las pistolas son un poco extrañas Me recuerda La película esa que hizo Christian Bale No sé si Es que no me acuerdo el nombre de la película Pero molaba Molaba lo suyo, eh Hacía Christian Bale como de un De un tío también con dos pistolas Y repartía Repartía Estopa de la buena Oh, que bonito Lucia Que bien te ha quedado Como podéis ver todavía no tiene voz No habla ni nada Bueno, vamos a ir echando un vistazo a las habilidades ¿Qué os parecen las habilidades? ¿Os gustan? ¿Eh? ¿A que molan? ¿Veis? ¿Eh? ¿A que están guays? Bueno, a ver Esta habilidad lo que hace es Que ya lo he buscado por internet De todas maneras Intentar editar el vídeo Y meteros por lo menos una descripción Esto lo que hace es que cada vez Que nosotros usamos una habilidad Le damos un doble tiro al enemigo ¿Vale? O sea, el siguiente tiro es doble Esa es su pasiva Luego, esto es como un rayo de luz Que dispara hacia delante Y a todo el que dé O sea, lo dispara a un enemigo Y todo el que esté delante Pues se lo come ¿Vale? Este no me acuerdo que era Que marcaba a los enemigos Con una estrella No sé qué recibían Y si, sí, sí Marcaba a los enemigos Con una estrella Y si recibían daño Los enemigos Que estaban marcados Eh... Lucian obtenía velocidad de movimiento ¿Vale? ¿Veis el rayo ese? Que sale ahí hacia delante Eh, dos contra uno no, eh Eso no vale ¿Veis como le he dado a los dos? Está guay Y ahora pues el doble tiro No sé si os habéis fijado Que hace como un doble tiro Y luego esto es como una especie de... Como el dash de Grey ¿Vale? Ahí veis el doble tiro De la pasiva Esto es como el dash de Grey El dash ese que hace Lo que pasa es que este hacía algo más Si no creo yo recordar O sea, bueno Como no podemos verlo Pero bueno Ya os digo que Intentaré editar las habilidades ¿Vale? Ahora en el vídeo Las veréis editadas Doble tiro Doble tiro Doble tiro Además Esta habilidad Esta habilidad Le quita a Lucian Todos los efectos De ralentización Todos Pues Soleil ¿Vale? O sea, cuando la usa Le quita todo Lo que... Si la han enareado Quien sea O lo que sea O cualquier historia Pues se la quitan Y además Esa habilidad La puedes combinar Con lultimate Que lultimate es como una especie De disparo hacia adelante Corriendo Lo puedes combinar Para que lultimate No te lo puedan nunca Interrumpir O algo así Yo creo que voy a subir La Q a tope De momento Voy a por estos dos De hacer gank Bueno, es un poco Una mierda, ¿no? Lo que... Lo que os puedo enseñar De Lucian Porque como podéis ver Está puesto hoy Lo acaban de poner Y claro No tiene nada Pero bueno Así os vale Para haceros una idea Aquí, aquí, aquí Zorrilla Pero disparala También es verdad De la W Llega más Sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Capaz Es que hay un lajo horrible En este server Y es la que marica Como pone las manos así Hostia, tío Ese es igualito A la puta película Sale Christian Bale contigo Es que es lo mismo Ese gesto también Lo hacía Christian Bale Es que no me acuerdo Como se llama la peli Si me acordase Os lo diría Es una peli así Que Christian Bale Hace de... Christian Bale Es el que hizo Las pelis de Batman Por si no lo sabéis Hace como de sacerdote O algo así Un sacerdote Que sabe artes marciales Y no sé qué Y le enseñan Artes de combate Pistola y de todo Y el mundo Está que... O sea Está prohibido Tener sentimientos La gente ya nace Sin sentimientos Los crean sin sentimientos Si tienes sentimientos O lo que sea Pues te pueden detener Además está prohibido El arte Los libros La pintura Todo Todo lo que pueda provocar Sentimientos en una persona Y Christian Bale Es como una especie De justiciero De esa gente De los que no tienen sentimientos O sea Christian Bale Es malo Oh La estrella ¿Veis? Disparamos a la estrella Y obtenemos una velocidad De movimiento Ahí lo tenéis Interesante el personaje Lo que pasa que Con las que hay No soy capaz ni de moverme Nacho Este no tiene que ser muy bueno Porque lo han matado Los bots Y el rayito este La Q Para limpiar Oleadas de bichos Al menos interesante Bueno Ya tenemos ultimate Ultimate Lo único que sé Es que Corres hacia adelante Y disparas Todo lo que haya enfrente Ahora lo probaremos Y veremos como A ver si viene el león A ver si viene el león Bueno a ver El Wesley Snipes Este parece que Se ha conseguido matar A un bot No tengo manada Valult Es que no pone A mi lo que me jode No es que no ponga la explicación Porque os la voy a dar yo Pero por lo menos Podrían poner los porcentajes Que hace daño ¿Esto qué es? ¿Lo habéis visto? Eso es el ultimate ¿Lo habéis visto? Por Dios Hostia Hostia que guapo Hostia que flipada Guapísimo 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 Yo me piro Me piro a base Y voy a comprar Hostia que guapo Tío Como mola A ver Que podemos pillar Voy a pillar Voy a pillar Voy a pillar Una hoja De re arruinado Voy a ir a por el blue Ahora que tenemos Un poquito De De leaf steel Y así Ya puedo pillar Puedo hacer esto Antes y todo Y ver las habilidades Antes Hostia que guapa La habilidad Por Dios Pasa que parece Que se tuvo un solo target Pero al tío Le he calentado bien El culo A la pobre leona Ah mira Marca a todos La estrella Explota Lo del doble disparo Estela también Una habilidad Y un doble hit No está Nada Pero que nada mal Voy a por vosotros Con mi ultimate Mira el rango Que tiene ultimate Hostia Para escaparse De este ¿Sabes? Eh Ahora ni la de high Mira el chogran Y se ha enterado Que guapo Que guapo Que guapo Porque encima Te puedes ir moviendo No sé si habéis dado cuenta Pero tú haces el ulti Y te puedes ir moviendo De un lado a otro Mira este Mira este Que flipado Pero donde va este Donde va el nigga Este tío Donde vas El tío El tío Ha venido Todo flipado Por lo menos Ves con vida Hombre Te da de cuenta Los iris estos Los invitas Y se traicionan Así de esta manera Eh Me encanta El ultimate De este personaje Me parece súper interesante Me parece increíble Que guapo No está mal No está mal El personaje No sé Me gusta Está muy chulo Si señor Tiene habilidades Muy muy interesantes El daño El golpe este Sería interesante ver Si escala con AP O con AD Porque puede escalar Perfectamente con AP Por lo que veo Por ser una explosión Y demás Voy a por Web 10 Vamos a tesagaren Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Un flipadillo este Mira, mira, mira ¿Veis cómo se mueve? Mira, mira, mira El ulti Está guapísimo el ulti Tío Está muy guapo el ulti Muy, muy guapo Ahora vamos a testear Un poco el tema Del ulti y demás Vamos a ver cuánto quita Porque no me estoy fijando Como veis El autoataque mío Es de 122 ¿Vale? Ahora 210 de esa habilidad Ahora suelta 122 por 2 Por el autoataque La habilidad esta Está metiendo Sí, es de AP Es de AP La habilidad es de AP Es de AP La W es de AP Como decía Porque sale el daño Sale morado ¿Lo veis? Esta es de AD Sale en rojo Y esta sabéis Que sale en púlpura Que es una hostia curiosa Pues la tengo solamente A tres puntos Y me mete casi de 200 Mirad Mirad, mirad, mirad Que vamos a perseguir Bueno, espérate Ahí viene Ahí viene Choggy Choggy de Dobby Vamos a chocar Tranquilo Hombre Las voces Que son un poquito Lelos Me da la impresión De que la Q Está bien Pero hace poco daño Es la impresión Que me da Leona Leona ¿Qué me das? El flash no lo estoy usando para nada Me hace bite la leona Me hace bite y me mata Fíjalo Que hija puta Hostia La Ase Tú La Ase Que skill Por Dios Eso era un bot ¿Dónde está Ase? Estaría por aquí Porque me ha tenido que llegar a las flechas Pero que skill Por Dios Ase Headshot total Bueno, a ver Coja el rearruinado Un like por esa Ase En serio os lo digo ¿Qué más puedo pillar Con este personaje? Creo que le vendría bien Maná, tío Porque es que gasta maná Que no está escrito este Este fallo Voy a pillarme maná Simplemente Por lo menos Para Para tenerla En este gameplay Y así poder ir bien Pero No sé Habrá que ver luego Si es interesante Meterle algo de maná Tipo real o algo Porque Gastar gasta mucho maná Es el típico ADC Hay ADC's que tienen habilidades Que apenas las usan Y otros que sí Porque no les hace ni falta Con el pedazo de autoataque Que tienen, ¿no? Tu torreta ha sido destruida Pero este sí Este es de los que gastan Pues está muy guapo Esto de la velocidad de ataque Porque veréis Esto Cuando tú metes la estrella Le pones velocidad de ataque A todos los bichos Bueno, os lo voy a enseñar Entonces, claro Te puedes estar moviendo Todo el rato si quieres Mira Tiene velocidad de ataque este Bueno, a este no le he dado A ver si me sale ahora Y puedo darle por lo menos a varios A ver El doble ataque, tío ¿Veis? Mira Velocidad de ataque Pega otro Velocidad de ataque Y es que además La estrella no se va Velocidad de ataque Creo que además La puedes incluso mantener ¿Qué es esto? ¡Ukake! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, tío? Que gang ahí Más organizado Hija de puta la Asset Cuando he usado el ulti Me ha tirado una flecha la Asset Esta es diamante Esta H Esta H, digo Esta tía es Chayenger A ver ¿Qué más cosas Por usar? Velocidad de ataque No le vendría nada mal También al chiquillo ¿Eh? Voy a meter una Static Para ir probando un poco ¿Qué gang? Me han hecho lo hijo de puta Organizado ahí a tope Espera, espera Cuando uso esto Se me activa como un icono con pasiva ¿Qué pasa? ¿Que cuando tengo eso Tiro doble todo el rato? ¿O qué? Porque si es así No veas ¿No? No creo Bueno, como digo Esto, ¿no? Esta habilidad Mira, pan Le damos ahí Le batemos Y corremos Y claro Si hay más marcados Pues podemos estar corriendo Todo el rato Es increíble Ah, claro Se me activa la pasiva Claro Porque es una habilidad La dura en este final Bueno, pues no está mal El Lucian este Ya tenemos la habilidad A nivel 5 La W también Vamos a probar Qué daño hace Con 0 de AP A ver si me salen Los reyes de la C Mirad ¿Veis? Velocidad 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 Sigo con la velocidad O sea, es que guapísima La W Es muy buena 250 hace daños Con 0 de AP Interesante O sea Me gusta Me gusta bastante Esta habilidad ¿Qué me toca a mí, chaval? Me ha tirado el ulti Los ha fallado todos Se lo he hecho yo a él también Vale Al feo Pero el ulti Sí es Interesante Joder Y tanto Cómo mola esto De correr tú Cada vez que tienes A un tío marcado Madre mía Ha muerto ¿Cómo hago tanto daño? Pues para empezar Porque yo soy 14 Y tú eres 9 Eso para empezar Tengo una de vida Que tengo una de vida Ven, gana por mí Tu equipo Tu equipo ha destruido Una torreta Hasta dónde llega esto ¡Aaah! 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 ¡Qué! ¡Usa el sí! ¡El corre! Dispárale ¡Aaah! Le quería disparar a la estrella Pegarle un golpe Y salir pisando Con la velocidad de ataque Pero ¿Qué me está preguntando? Las runas que usa No sé muy bien Si le vendrá Pero bueno Yo estoy por probar El personaje nada más Supongo que ese luego Se le acabará equipando Como a un Como un AD Carry Normal y corriente Una Sanguinaria Una Infinity Una Infinity Edge La hoja del re-ruinado Me parece buen ítem Por la velocidad De movimiento Que te da Cuando la usas Interesante los ganks Que hacen los bots Es que es nivel 9 Es que los bosses Son mejores que él Pero tío Apunta con el Ulti Por Dios Que no apunta siquiera Mire, mire, mire Lo que viene por ahí ¡Leona! ¡No hagas Surrender! ¡No! ¡No! ¿Por qué ha hecho Surrender, tío? Eso no vale, hombre Carro a la mar Estoy aquí probando Mi superpersonaje